Línea de la Supernatural Revisor en el curso de Colombia Revisor en el programa de COVID-19 Revisor en el curso de Colombia Revisor en la Comisión de Colombia Revisor en el curso de Colombia Revisor en Colombia Revisor en Colombia Revisor en Colombia Un partido medio del cual necesitamos 60 minutos En que estábamos jugando mejor Con las cosas más claras Defundíamos bien Sin golpe Atacábamos bien no incorrectamente como lo habíamos hablado y trabajado en la semana y después en 20 minutos el proceso mezcla de que ellos también levantaron nosotros hicimos algunos errores y bueno, con otras manos por ahí y errores por ahí que uno no puede controlar y nos dieron vuelta en el video muy bien, la verdad que comparado a la sensación de la semana pasada que fue irse con algo amargo, que venían trabajando como todos que es en el equipo, que la gente nueva se conoce, se genera y vas con una sensación amarga porque no rinden lo que fuimos a partir y hoy se vio que si jugamos bien, se juega lindo y la verdad que fue un lindo partido ¿Qué esperó? ¿Partiono joven? Es un partido con taco, que es una manera de plantilla, que no tiene mucha gente. Y al final se nota que son todos los sistemas físicos, que son equipos ordenados, que son calidad individual. Entonces nosotros es más a seguir trabajando, seguir agarrando la forma de juego para aplicarla ahí. Pero la verdad que es parte de lo difícil de ir a salir.